Y yo temático, Iván Ruiz, estamos con ustedes. Aquí estamos con Junior. Miren, eso es lo bueno de programas como este, que mucha gente nos ayuda a ayudar. Nos llamaron del Consejo Nacional de Drogas. Allí está mi amigo el general Nelson Santos. Uno de los hombres que más sabe de droga en este país. Estrella, Nelson. Oye, de lo que creó la DNCD, y es joven, con Peralta. Director. Que fue mandado, ese señor tuvo hasta en Hacienda Nápoles, con mandado. Ya en Colombia. Tiene unas historias de película, Nelson, muy amigo. Muy amigo. Cuando yo quiero depurar, porque el hombre tiene contacto con el Interpol, es Nelson que me depura a la gente. ¿Usted quiere decir algo útil? Decir algo para corregir. Decir algo útil, me llamó la atención esto. Usted dijo que es el que más sabe de droga. Y yo lo corrijo. Es el que más sabe para combatir la droga. Porque saber más de droga es otra cosa. Bien. General Nelson Santos, uno de los hombres que más sabe de drogas en este país. Para combatirla. Perseguirla. Perseguirla. Pero queremos agradecer mucho al Gracias, Mariano. Ciertamente efectivo. Al Consejo Nacional de Drogas, que también quiere apoyar esto. Gracias al Proyecto Hombre, que está poniendo a disposición un espacio para el señor Junior Moronta. Gracias a Diego Astacio, que ayer cuando pusimos el video dijo que lo mandaba a buscar y que a través de instituciones de ayuda del gobierno, también estaban dispuestos. Sin embargo, le agradezco a todos. Yo me gustaría darle este caso a Hanoi. Y además que usted tiene que sentirse cómodo también. Con él, con él sí. Porque es que es la rama. Porque yo tengo la depresión y esto es para conmigo. Con él me conviene más. La realidad de él es que tiene que internarse. Su problema ya es, a nivel de cronicidad y a nivel de estado actual, amerita una desintoxicación, amerita un proceso de analítica médica. Él tiene 51 años de edad y nos contaba que desde los 14 está usando drogas que nos involucraron en esto. Prescripciones farmacológicas, es una atención de un equipo multidisciplinario. Porque él te hace un síndrome de abstinencia y se genera un nivel de ansiedad tan alto, pierde la capacidad del sueño, se irrite en la mañana y ahorita quiere irse. Es un proceso. Entonces, tiene que agotarse un proceso multidisciplinario. Le estaba diciendo a mis amigos que si a uno lo desentoxican, es más fácil la carga. ¿Sabe lo bueno del caso suyo? Que yo sé que le vamos a dar seguimiento, que va a inspirar a mucha gente. Sí, claro. Porque, mire, yo pedí a mi esposa, pedí a mis hijos. Porque cuando ya usted tenés todo, yo pedí en la familia entera. Óigame, yo soy invisible. Cuando usted pasa, mire, yo hay 25, pasé por una actividad que había. Y como un kilómetro y subí, nadie. Óigame, yo me fui a gritar porque yo era invisible. Yo me parecía el águila, un loco que allá no existe. Ni peor de ahí me sentí. Y entonces yo dije, Señor Jesús, libérame de esto. Yo lloro y lloro. Le digo algo, usted es visible para Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo más importante? Amén, amén. La gloria es para Dios. Si le cree a Dios, todos hemos tenido momentos difíciles, momentos oscuros. Algunos se quedan, otros salen, pero todos hemos tenido momentos difíciles. Que nadie está libre de pecado. Yo me encierro porque yo lo que paro es trancado. Y nadie me llama. El único es un hermano mío que le dicen Tito, que me llama por la mañana y me dice, y en la tarde y todo, y siempre me da tirando su mensajito hablando. Porque es llorando, trancado. Yo quiero señalar una sola cosa. No como volver, sino en representación de los tantos centros de tratamiento en este país, muchos de origen religioso. Los mismos Hogares Crea, ¿no? Y Hogares Crea, que ameritan de la política pública de asistencia, de ayuda del Estado para poder sostener el gasto de la persona. Los seguros no cubren cosas psicológicas. No, la seguridad social no cubre eso. No le importa eso. Y básicamente ha habido una promesa del presidente desde el principio de dar respaldo a los centros. Bueno, que se active el presidente. Ya finalmente quiere dejar un mensaje. Yo quiero darle un mensaje a los jóvenes, que vean en mí, que vean como la droga acabó mi vida, me quitó familia, todo, el amor, el respeto, la dignidad, me volvió una basura humana, como una cucaracha, me volvió la droga. Para lo que le digan, date ese pasecito para que no te emborraches, esa es mentira del diablo, eso es para engañarte y joderte la vida. Y ya, gracias a Dios, Dios me va a devolver la vida y esta gente que me están ayudando. Pero la droga, eso no es vida, eso destruye. La juventud no se lleven de... El que le dice eso, échelo para un lado, que eso no me ayude usted. Porque ya a mí me pasó y yo no quiero que le pase lo que me pasó a mí a otro. Mariano propone hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Si te vas, llévame contigo, no me dejes solo. En este cuarto oscuro, me da miedo estar sin ti. Aunque no existe la luz, Laura, si tú te vas, las estrellas no brillarán en las noches. Ay, Ay, Iván, ya no va a salir. Ay, llévalo contigo. Ay, no lo dejes solo. Ay, mírame, mírame, Iván está llorando. Ay, porque Laura se va. No te vayas, Laura. Gracias. Padre mío, se los había. Padre celestial, Padre amado. De verdad, un abrazo. Un abrazo, un abrazo contigo, Padre. Dígame, dígame delante de la cámara, hay talento o no hay talento. Mucho talento. Y todavía hay tiempo, ¿eh? Enfóquese usted verá. Mira tu hijo, Padre amado, aquí está. Aquí está buscando de nuevo tu redil. Padre, él ha venido aquí a confesar que necesita que tú lo vuelvas a encontrar, que él necesita encontrarte de nuevo. Padre, pon las manos expertas para que a través de tu propósito y su propósito sea volver a ti. Padre, lo ponemos bajo tu cobertura, bajo los ángeles celestiales que acampen alrededor de él. Y que por favor, Padre, él pueda encontrar definitivamente el camino a ti. Amén. Gracias a Junior. Yo quiero decirle a mucha gente que nadie está libre de pecado y todos hemos pasado por momentos difíciles. Es así. Incluyéndome a mí. Por momentos que pudieron haber sido oscuros y uno pudo salir, ¿no? De las debilidades que uno pudo haber tenido en el camino y uno pudo salir. No todo el mundo puede salir. Pero créanme, sin llegar a perfección porque no lo somos nadie, que con Dios todo se puede lograr. No hay nada imposible, no hay nada difícil si tenemos a Dios. Y seguimos siendo y teniendo debilidades y teniendo defectos. Pero lo importante es uno enfocarse en querer ser mejor y tener a Dios en el corazón. El show sale para todos. Saliendo para todos. Este programa de televisión. El show espera ganar por el amor. Legendario show del mediodía. Se va la pausa. Después de ella y con Junior en el estudio, nos vamos a la pausa cuando regresemos para el show del mediodía.